Creo que no es el mejor momento para venir a Nueva York, para las personas que están viniendo a vivir. A partir de la semana próxima, Nueva York limitará el tiempo que los solicitantes de asilo podrán quedarse en el sistema de albergues para migrantes. El alcalde Eric Adams tomó esta decisión ante el aumento del flujo de migrantes en la ciudad. Porque por si no lo saben, están pasando algunas cosas que quizás te interesen. Es increíble, ¿eh? Ha llovido hace dos meses todos los fines de semana. Día de semana ha estado soleado con clima lindo. No nos quieren los fines de semana, me parece. El atractivo para venir a Nueva York en los últimos 12 meses, digamos, 14 meses, era que aquí existía el derecho al refugio. Llegabas y te tenían que proveer de un cuarto con baño y cama. Y si eras familia, te tenían que acomodar a toda tu familia. Fue una ley creada hace mucho tiempo para personas en situación de calle, de urgencia, de emergencia. Bueno, ese video que le estaba mostrando con la noticia de que el alcalde de Nueva York acaba de anunciar, bueno, anunció hace unas semanas, que va a comenzar a repartir. Los migrantes con hijos recibirán avisos de que deben abandonar los albergues en 60 días. Avisos a todos los migrantes en refugios que tienen 60 días para buscar casa, vivienda o van a tener que reaplicar al sistema en el que están ya envueltos. Van a salir del lugar donde están y van a tener que reaplicar con la esperanza de que haya espacio, de que ya no hay, para tener un lugar donde pasar la noche. Con 60 días para familias y 30 días para solteros, porque ya no hay espacio. Y ya el presupuesto, ¿se acuerdan del Hotel Roosevelt? Donde toda la prensa y youtubers fuimos a augurar la destrucción de Nueva York. Ya no está recibiendo más aplicantes, porque ya no hay espacio. Están llegando los buses y está que los mandan para otro lado. Y este otro lado, que es un lugar en East Village, en mismo Manhattan, te están diciendo lo mismo, solamente que te están orientando para que puedas o agarrar un pasaje, que ellos lo pagan, la ciudad lo paga, para ir a otro estado, a otra ciudad o un pasaje para volver a tu país. Pero ¿cómo? ¿Quién lo paga? Lo paga la ciudad. Prefieren, en este momento, ayudar a la gente a volver o a trasladarse a otro lugar que mantenerlos aquí. Y bueno, el día de hoy se realizó el primer vuelo a Venezuela de repatriación de migrantes irregulares desde territorio estadounidense. Y esto forma parte de un plan de deportación acordado entre ambos países. Este vuelo partió desde Texas rumbo a Caracas, con 135 venezolanos a bordo. Y Francisco Urrestieta nos tiene los detalles y también las reacciones desde Maiketía, en Venezuela. Adelante. Mantener a una persona en estos refugios, hoteles, donde está que se quedan actualmente, cuesta aproximadamente 395 dólares al día. Un pasaje, a lo mucho, dependiendo de dónde te muevas, te va a costar entre 200 a 1.000 dólares. Son tres días. Distancia en uno de estos lugares. Que desafortunadamente, para los que van a llegar, van a encontrar una situación completamente diferente a lo que pasaba hace 6, 8, 10 meses aquí en Nueva York. Porque con estas medidas, la ciudad está desalentando a la gente que venga a buscar refugio aquí. Según lo que se está viviendo ahora, pues, ¿qué pasa si después de mis 60 días o 30 días reaplico al refugio, a meterme nuevamente en el sistema? Si no, ahí lo único que te queda en estos momentos es la calle. Por eso, la alcalde Erika Adams ha decidido que a partir de ahora los migrantes varones adultos no podrán pasar más de 60 días en el mismo refugio. Nos movemos, nos pasamos más. Algunos solo quieren una cama después del largo viaje desde su país de origen, como esta venezolana. Hoy voy para 4 días aquí, fuera, durmiendo afuera. ¿Ven? ¿Ven la isla que está allá? Esa isla se llama la isla... Se llama la isla Elis. Y en sus tiempos, pues, fue la isla donde entraron, donde llegaban todos los migrantes de barco por Europa. Ahora llegan en buses, pero en ese tiempo eran europeos y llegaban en barco. La ironía de esta historia, que parece que se repite, ¿no? Rodríguez es uno de los migrantes a los que se le venció el plazo de 60 días para abandonar el refugio en el que se encuentra en Nueva York. ¿Por qué no es esto para ahí? Es para que se den cuenta que ya no pueden ingresar. Cuando está así cortada, quiere decir que ya no pueden ingresar ahí. Si no tiene una vivienda alternativa, su opción sería ser reasignado a otro albergue. En mis cuatro años aquí en la ciudad, jamás he visto tanta gente ambulante, vendiendo en las calles. Siempre hubo, pero ahora he visto de una manera jamás vista en lo personal. Y eso preocupa porque sabes que llega el invierno y en el invierno las cosas cambian muchísimo. Puedes vender de alguna manera, puedes trabajar de delivery de alguna manera, pero para los que están viniendo o los que están acá y no han vivido el invierno, es brutal. Y es una de las razones principales por la que la gente se muda de Nueva York. Pregúntenle a muchos. Y se preguntarán por qué la gente se expone al peligro del subway, de las calles, del clima de Nueva York para trabajar afuera. Porque no hay trabajo. No sé cómo explicarles, pero cuando yo llegué hace cuatro años, cualquiera fuera de tu estado, te podía encontrar si lo buscabas, si tocabas puertas. No te demorabas más de dos semanas. Depende de la suerte de cada uno y del idioma que hables. Pero les digo, no era tan difícil como ahora. Y si ya con familia es peor, porque tienes que cuidar a tus niños. No puedes elegir los horarios, porque tienes que agarrar lo que haya. Y todos comienzan a salir a las calles con un recurso para sobrevivir. Porque no te queda otra. Eso hasta que llegue el clima bajo cero. La nieve, la lluvia, se congele. Puedes decir, en Nueva York siempre hay gente en las calles. Pero no saben cómo es el invierno. No quieren sacar las manos de bolsillo, de los guantes, para comer tu mango, tu sandía. O las frutas que están vendiendo en las calles, que es lo más común que se ve en estos momentos. Por ejemplo, un botón. Miren esto. Uno de los lugares más lindos para caminar en el oeste de Manhattan. Con vista a New Jersey, vista a la estatua. Y no hay nadie. Está corriendo viento, está lloviendo. Ya se puso más o menos frío. Y esto recién comienza. Esto recién comienza. Y ya los escuché. ¿No dijiste qué va a pasar con los refugios? Bueno, ya no hay refugios en edificios. Adentro están construyendo, o van a construir, o pretenden, o lo están pensando, construir refugios en parques. Congregaciones, con carpas. No sé cuál es tu situación a la hora de llegar aquí, pero vivir en una carpa en invierno en Nueva York, no sé si mejora tu situación desde donde estás viniendo. Imagínense que te lleva así, y están de una carpa. Yo sé que son carpas especiales, pero está lloviendo duro. Hay que seguir con los que vengan y llegando a ver qué se puede hacer por las demás personas. Si usted estuvo 60 días y no pudo hacer absolutamente nada, ya no se le puede hacer absolutamente más nada. Para todos los que se quejaban de la fealdad y la anti belleza de los andamios, pues en estos días yo creo que estamos más agradecidos y beneficiados por los andamios que otra cosa. Honestamente, estoy buscando un caminito de andamios para no mojarme tanto. Están bellas las hojas, miren, miren los colores que hay por aquí. Qué bonito. Ciudades santuarios en Estados Unidos están perdiendo capacidad para recibirlos. Es el refugio más grande que hace unos días dispuso Nueva York. Un plan emergente para contener la reciente ola masiva que arribó a la ciudad. 110 mil migrantes. Estoy esperando que me den un cuarto, que me ayuden con algo. Lo preocupante es su capacidad. Apenas 3 mil 500 camas. Y su caducidad para no saturarse, dos meses máximo. Lo que pasa es que uno se viene acá pensando que el amigo, que el familiar te va a ayudar y cuando llegas acá te cambian los papeles. Y te toca acudir a un refugio porque no puedes quedar en la calle escondiéndote muchas cosas. ¿Por qué digo en tono un poco alarmista de que no vengan a vivir a Nueva York si están en busca de refugio? Si no tienen un plan, un objetivo claro. No sé qué pasa con el tren 7 que está parado y es el tren que más se usa porque te lleva a Queens. Imagina que igual vienes a buscar refugio por dos meses. Si tienes familia, un mes y estás soltero aquí a la ciudad. Y tienes trabajo, consigues un trabajo. Bien, luego de esos dos meses quizás no hay más espacio o lugar para ti en el sistema de refugios. Y tienes que buscar una vivienda. Obligado. O esperar que se abra otra cosa. Pero pongamos que tienes que buscar una vivienda. Una habitación ahorita, soltero, oscila entre 900 y 1300 dólares. Depende del lugar donde quieras vivir. Siempre debe depender. Y no te dejan meter más de una persona. Por eso no se puede entrar con familia. A veces menos con niños. En el tema de familia está mucho más complicado. Porque vas a necesitar al menos una habitación. Y no baja de 2200, 300, 2500 dólares. Depende de donde estés viviendo o donde quieras vivir. No se va a poder ganar lo suficiente para vivir una vida cómoda, digamos. O una vida regular, normal, acá en la ciudad. No está, ya no es como antes. Ya no es como antes. Ha subido muchísimo. Siempre. El escenario está complicado. La ciudad, las oportunidades, sigue habiendo oportunidades. Pero siempre con permiso de trabajo. Sin permiso de trabajo. Lo que yo sé, al menos lo que me cuentan y lo que veo es que está muy escaso. Si tienes documentos es mucho más fácil porque sí hay. Y yo lo veo todos los días caminando por donde voy. Ahora estoy en Queens, por ejemplo. Y era un lugar pues donde tú venías a pedir trabajo. Por la cantidad de latinos que había aquí. Hispano, sí. Ustedes me van a corregir, pero es tan complicado antes. Estoy en la famosa Roosevelt. Estoy en las 70, avanzando hacia las 74. Conocí de acá y he conocido barrio de latinos. Y hace unos días vine a comprar algunas cosas. Saben que acá puedes encontrar de todo. Y la verdad no venía hace un par de años. Y ha cambiado un poco. Yo no vivo acá en la zona, ni he vivido acá. Pero sí vine durante la pandemia. Y no había visto tanta gente vendiendo en la calle tampoco. Ahora no se ve mucho. Ahora está vacío por el tema de la lluvia y el frío. Yo creo que eso también pues hace que el barrio cambie su dinámica. La lluvia y el frío. Porque no puedes vender en la calle, lamentablemente. Pero sí ha habido un aumento de venta ambulatoria por aquí. Puedes encontrar absolutamente de todo. Los recién llegados aseguran que comida y ropa es lo que más necesitan para comenzar una nueva vida en la Gran Manzana. Y también conseguir un empleo. En principio no pueden trabajar hasta que no tengan un permiso especial. Pero la realidad está siendo muy distinta. Debería ir más a Queens. Debería revisitar Queens siempre. Es súper divertido y bonito. Es contraste tremendo lo que tiene acelerado como ninguno. Hoy día estuvo tranquilo porque hacía frío y estaba lloviendo. Pero normalmente ha cambiado un poco. Y ustedes los que viven por ahí me pueden decir cómo lo sienten. Este video básicamente es para decirles. Se viene el invierno. Va a estar un poco más complicado. Si estás acostumbrado a hacer dinero en la calle. Pues se te va a poner mucho más difícil estos 4 o 5 meses que la gente no sale tanto. Porque el invierno es frío. El refugio claramente no era para siempre. Y parece que está que se acaba para todos. Para suerte de algunos y mala suerte de otros. Pues existió. Todavía existe. Pero con limitaciones. Y en el invierno nadie va a poder venir en la calle. Se los aseguro. Se los aseguro. Si están planeando en venir solteros 30 días y 60 días para familias. Tengan un plan. Si vienen con hijos por favor no los expongan a la calle. Yo sé que la situación es complicada. Pero tampoco la hagan peor. Acá es muy serio el tema de niños en Estados Unidos. Nueva York no es una ciudad para comenzar en estos momentos. Está muy caro. Como les decía los precios están por las nubes. Comida, vivienda, habitación. Todo. Sean inteligentes. Si ya pasaron todo lo que tuvieron que pasar para llegar aquí. Lo mejor es que se muevan a lugares más pequeñitos. Donde esté más barato y comenzar sea más fácil. Acá se pueden ir a seguir. Alcanzar objetivos. Cumplir sueños. Pero va a estar complicado con todo esto lo que está pasando aquí. Así que nada. Este video tómenlo como un consejo. Como información. Como lo que quieran. Pero está pasando. Y ya está que se pone frío. Y parece que el invierno se viene duro. Les deseo lo mejor en su viaje. Cada persona tiene una experiencia diferente. Y cada persona te puede contar una historia diferente. Solamente trato de contextualizar la situación que yo veo. Gracias por ver. Gracias. Y para los que visitan. Ya saben. Sigue funcionando. Sigue funcionando. Sigue su curso. Todo lo que les muestro en los videos. Pues lo interesante es que Nueva York. De alguna manera se las arregla para continuar. Históricamente siempre ha sido así. Si vienes de visita. Lo más probable es que los problemas que uno encara aquí. De los que vivimos aquí. Normalmente no lo vas a notar. Porque vas a estar tan minutizado con la grandeza. Y la belleza. Y los pequeños detalles de la ciudad. Que quizás no lo vas a notar. Si vienen ahora. Van a encontrar. Esta es la escultura del Día de los Muertos. Está lleno Times Square ahorita. Hay como unas 8 o 10. Parece que van hasta el 1 de noviembre. Ahí ven. De alguna manera Times Square sigue reinventándose. Sigue lleno de gente a pesar de la lluvia. Todo continúa. Es como... Sigue su curso. Sigue interesante en Nueva York. Paralelas realidades. Realidades paralelas. Ah, y otra cosa que quería decirles. ¿Saben lo que sí he visto ahorita? Que me olvidé de decirlo. Que sí hay un montón de policías. En las estaciones aquí. En las 7. Que va de Queens a Manhattan. ¿Por qué? No lo sé. ¿Me pueden decir qué está pasando? O simplemente siempre sigo así. Yo no lo había visto antes quizás. Pero ahora he visto aumento de... Está bien, ¿no? Más seguridad para todos. Supongo. Que no está mal. Porque pues... Ustedes saben que el sábado tuvo problemas de seguridad hace mucho tiempo. Y hasta que tratan de mitigarlo con todo esto. Hay robots encima. Tienen que verlo. Hay robots. Nos vemos chicos. Gracias por ver el video. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!